Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan la semana? Bienvenidos a un nuevo espacio de Cineetiquetas, el programa de debate y tertulia que le llevamos hasta sus casas cada semana desde Radio Televisión Mogam. Hoy trataremos la maternidad, un tema que nunca pasa de moda y que siempre da de qué hablar. En los últimos años ha disminuido drásticamente la cantidad de familias que deciden traer hijos al mundo, así como las madres que también en algún momento se plantearon serlo, pero por alguna razón se echan atrás. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la dificultad de ser madre en el siglo XXI? ¿Está la mujer condicionada socialmente para en algún momento tener que llamar a la maternidad? Hoy vamos a tratar todas esas cuestiones en nuestro programa y también queremos contar con tu opinión, la cual nos puedes hacer llegar desde las redes sociales de Radio Televisión Mogam y si quieres venir aquí a debatir con nosotros a través de los mensajes privados de las redes sociales donde te atenderemos encantados. Sin más, que comience Cineetiquetas. Desde el principio de los tiempos, la maternidad siempre ha cobrado un valor muy especial en la figura de la mujer. Durante décadas, la maternidad ha ido cambiando su manera de reflejarse en la sociedad y la cultura de las distintas épocas, evolucionando con el paso del tiempo. Hoy, con una mujer más libre e independiente, Procrear puede plantear una serie de inconvenientes que no siempre pueden verse recompensados. Conciliar la vida personal y laboral con la de ser madre es una especie de batalla que no toda mujer está dispuesta a lidiar. Pese a todo, a lo largo del tiempo y el avance, la maternidad sigue siendo señalada en la vida de toda mujer y, de alguna manera, siempre se espera que acabe procreando en una de tantas alternativas que presenta la vida actual para ser madre. La meta de formar una familia está en decadencia y cada vez son menos las mujeres y hombres que deciden traer hijos al mundo. Hoy, en Cineetiquetas, trataremos la maternidad desde varios perfiles posibles, desde aquellas mujeres que ya han sido madres y pueden mirar atrás, así como las que aún no lo son o se lo están planteando, quienes tienen una visión de la maternidad quizás algo más inexperta. Comienza Cineetiquetas. Pues lo dicho, comenzamos Cineetiquetas, pero no podemos hacerlo sin antes presentarles a los tertulianos que nos acompañarán hoy durante todo el programa. A mi derecha tenemos a Beatriz Delgado, muy buenas. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas. En nuestro primer programa estarás ya más o menos con todo controlado, ¿no? Más o menos. Siempre un poquito de nervios. A su lado tenemos a Naomi, Naomi, te iba a decir qué fallo. Naomi Ramírez. ¿Qué tal, Naomi? ¿Es así tu primera vez? Sí, mi primera vez un poquito nerviosa, pero bien. Pero bueno, yo te veo que ya estás controlando todo el tema. Sí, estoy relajadísima. Sí, sí. Y vamos ahora por mi izquierda. A mi izquierda una colaboradora ya habitual. Yo diría que la colaboradora por excelencia. Bueno, bueno. Sin etiquetas. De que se pueda. Ana Yaceta, ¿qué tal? Gracias, pues muy bien. Siempre encantada de compartir con gente joven e informada de las actualidades del día a día. Yo así me pongo las pilas. Todo. Yo creo que al final todo aprendemos de todos en algún momento en estos debates, en estas charlas, ¿no? Y me falta también, cómo no, María Santana, también empleada del Ayuntamiento de Mohan. ¿Cómo estás, María? Un poquito nerviosa yo sí, porque sí. Es mi primera vez, como la de Nao, entonces con incertidumbre de ver cómo transcurre la cosa. Bien, bien. Ustedes lo van a hacer súper bien, que por eso han sido seleccionadas. Mira qué bien he quedado. ¿Se han fijado? No, no se preocupen. Estamos en confianza. Eso simplemente es una charla donde vamos a debatir sobre la maternidad. Y para empezar, a mí me gustaría preguntarles cómo ver la maternidad cada una desde su postura. Porque en el grupo dos son madres, que son Ana Yaceta y Naomi, y dos, pues no lo son. No sé si lo tendrán en proyecto o no. Le preguntaremos luego, que son María y Beatriz. Quiero que cada una, desde su punto de vista, me diga, pues, cómo ven la maternidad o qué piensan cuando se habla de maternidad. ¿Quién me va a empezar el debate hoy? Bueno. Pues en mi caso, para mí la maternidad tiene su lado muy, muy, muy positivo, pero también hay que decidir la parte que no es tan positiva. Vale. Yo amo a mi hija, eso fue encima de todo, y la vida cambió en cuanto ella entró en mi vida. La primera vez que ella me dijo mamá, creo que es la, o sea, en mi vida he tenido esa emoción, ni se me revolvió tanto el cuerpo como ese día. El mamá, o sea, lo recuerdo perfectamente, el primer mamá, o cómo olía cuando la primera vez que me la pusieron aquí, es un olor que es lo más rico que he olido en mi vida, o cada vez que tiene un logro a nivel académico, personal, lo vivimos juntas. Esa es la parte positiva, la parte bonita de ser madre, la parte que no la cambio por nada del mundo. Y la parte negativa tampoco la cambio porque entra dentro del mismo proceso, ¿no? Pero sí es cierto que en mi caso que trabajo, que hay veces que le faltan horas al reloj para, por mi tipo de trabajo, ¿no? Que le faltan horas al reloj, que tengo que estar tirando de mis padres gracias a ellos, benditos abuelos, para poder yo trabajar y que ella me diga, mami, llevo dos días sin verte y estoy trabajando y me siento incluso mal o se me encoge el alma por no poder estar ahí o cuando tiene una función en el cole y tengo que estar trabajando. Esa es la parte complicada que también vamos a tratar durante el debate de hoy, que es el ser madre en la sociedad de hoy, ¿no? No es lo mismo ser mujer en la sociedad de hoy que haberlo sido en otras épocas donde, bueno, la mujer estaba mirada de otra manera, de distintas formas y demás. Beatriz, cuéntame, ¿qué se te vino a la cabeza cuando hablamos de paternidad? El vínculo que tiene la, en este caso la mujer, con los hijos que tiene. Es ese vínculo de, como estaba explicando, Nao, de totalmente felicidad y al mismo tiempo sacrificio. Porque para mí, aún yo no siendo madre, sé que el tener hijos es un sacrificio para la mujer y para la pareja también, pero, pero bueno, ese vínculo diría yo que si tuviese que resumirlo. Muy bien. ¿Ana? El mejor regalo que me dio la vida. Poder parir, porque no todas las mujeres pueden, y poder hacerlo y tener hijos es el mejor regalo y disfrutarlo. Porque cuando eres madre, por lo menos hablo desde mi punto de vista, no te vuelves egoísta, sino no piensas en otra cosa, sino en lo que ya tienes, que son tus hijos, y es tu prioridad. Entonces, para mí, ya te digo, fue el mejor regalo que me ha dado la vida. ¿Y en tu caso, María? Para mí, la maternidad es un tema extremadamente complejo y con una dificultad tremenda. Yo la veo desde la barrera con un miedo atroz, porque es que conlleva tantas cosas y es tan transversal y tan grande en todos los sentidos, tiene tantas consecuencias en la vida, que a mí me parece un tema tremendamente complejo. Me gustaría empezar también con una pregunta para ya ir profundizando más, que también es muy generalizada, y hablando un poco de lo que antes comentaba Naomi, que se dice que se cuenta la cara bonita de la maternidad en muchas ocasiones, pero que no siempre es así, que también hay una cara B. Yendo un poco por ahí, ¿ustedes dirían que la maternidad en general está idealizada? Yo creo que idealizada no, está ahí, está presente. Esto es lo que tenemos para procrear y para que el mundo crezca. Eso no es una cosa que está idealizada y como está idealizada no. Lo que pasa es que ahora, en este tiempo, las mujeres se plantean más la maternidad cosa que antes no se hacía. Antes te casabas y eras madre y punto. Ni te planteabas ni nada. Nunca nos han dado clases para como ser madre, ni nunca nos han dicho, pues mira, son estas pautas de uno a ocho años, vas a estar súper dependiente de ti, de ahí a partir de ahí hasta la adolescencia te puedes morir porque quisiera que me comprendiera. O sea, nadie te enseña nada, ¿no? Pero hoy sí, hoy las mujeres somos más, tienen resuelto el problema económico, son trabajadoras, son independientes y se lo piensan más, porque un hijo hoy en día, si te pones a mirar, es un gasto enorme y tener un hijo es una responsabilidad igual de enorme. O sea, que entran tantas cosas en este debate que podemos estar hablando toda la tarde. En tu caso, María. Desde mi perspectiva, yo creo que un poco socialmente, sí, socialmente por lo menos es la sensación que a mí me da en redes sociales, socialmente se tiende a vender, entre comillas, la maternidad como algo maravilloso, como algo, como que algo que no tuviera contras y realmente sí los tiene. Como dice Nao, tiene su cara positiva, tiene su cara negativa. Y sí que creo que socialmente se está intentando matizar más la positiva o por lo menos reflejar más la positiva que la negativa. Yo no sé si la palabra es idealizar, porque a ver, la persona, la mujer que quiere ser madre va a ser madre por todos los medios. Claro, es un poco el perfil, ¿no? Claro. El perfil de madre, es algo bonito, es algo grandioso. Ahí está. Exacto. Pero como que se esconde también la otra cara, como que no se le da tanta visión a la cara B. Entonces un poco va por ahí la pregunta, ¿no? Se idealiza la idea de ser madre, es decir, ¿se cuenta todo como se tiene que contar a la hora de ser madre? Yo creo que, a ver, a la hora de... Es que ser madre o lo vives o no lo vives, bajo mi punto de vista, ¿vale? Tú puedes ser tía y querer y decir yo quiero, te quiero como si fuese un hijo. Y puedes quererlo como si fuese un hijo. Yo a mi hermana, mi hermana nos llevamos siete años, mi hermana prácticamente la he criado yo y oye, mi hermana la pongo también a nivel de... Porque a ella la tocan y yo siento ese dolor, ¿sabes? Al igual que cuando tocan a mi hija. Pero tienes que ser madre, ¿me entiendes? Pero que está idealizado. Sí y no. Yo sí estoy idealizado un poco en el sentido de que verás todo más maravilloso, el mundo va a ser mucho mejor, estás trayendo una criatura al mundo, es algo muy positivo, todo es maravilloso. No, no es todo maravilloso. Porque ese niño come, ese niño si no duerme eres tú quien tiene que estar ahí y llevarlo a un médico a ver por qué no duerme, si en el colegio sufre algo, pues ese sufrimiento lo vas a tener tú también como madre, porque es tu niño, o sea, le están haciendo daño a algo tuyo. O sea, por una parte sí siento que puede estar idealizado porque no te hablan de tú a tú, de esto es ser madre. Y como bien decía Ana, no hay un manual que te enseñe ni siquiera a digerir que un niño puede ir y pegarle por qué sí a tu hijo. Eso lo tienes que digerir y no puedes ir a un niño y decirle eso está mal hecho, no, tienes que llevar un proceso, a qué sí al cole, a qué sí, no sé qué. O sea, por eso pienso que está idealizado. Y por qué no, porque al igual que también decía Ana, ser madre es maravilloso. Pero es que tiene esas dos vertientes, como cuando hablan del demonio y el ángel, ¿sabes? Esa es mi situación, ese es mi punto de vista. O sea, el ángel obviamente para mí es mucho más positivo, pero volvería a pasar por todo lo que he pasado con tal de volver a tener a mi niña. ¿Me entiendes? Y pasaría por... Con lo positivo, digamos. Con lo positivo, siempre me voy a quedar con lo positivo, porque es que es lo más maravilloso que he tenido en el mundo y que voy a tener. Pero también hay que decir que existe esta parte, ese demonio, que está todo el rato tocando un poquito las narices, con actos y cosas que le pasan a tu hijo y al final, pues, duele. Bea. Pues yo creo que antes no estaba idealizado. Yo creo que era algo más en la vida. Como dijo Ana antes, era ya básico de la mujer que crecía, se casaba y tenía hijos, entonces no estaba idealizado, era lo que tocaba. Pero yo creo que, como dijo María antes, las redes sociales han afectado en todos los aspectos de nuestra vida y en la maternidad también, idealizándola. Porque yo lo he visto en las redes sociales. Las redes sociales siempre van a mostrar el lado positivo. Y ahora, las nuevas generaciones, lo que tienen el acceso más fácil y directo son las redes sociales. Entonces, sí hay una idealización de la maternidad, que también he visto, y es cierto, los aspectos negativos de gente influencer o no tan influencer, decir, oye, que es súper bonito, como ya han explicado, es el mejor regalo, lo haría otra vez, pero tengan en cuenta que no es tan fácil como parece. Las noches sin dormir, eso nadie lo ve, que el niño coma cada tres horas y tenga que estar siempre atento, son cosas que tal. Y yo creo que sí, que se ha idealizado, pero en los últimos tiempos. Y no podríamos pensar que sería ideal que hubiera una enseñanza a ese respecto. O sea, que te digan, tu vida va a cambiar desde el primer momento en que te quedas embarazada. Hay un cuerpo extraño en tu cuerpo que te va a rechazar, que vas a vomitar, que te vas a sentir mal, que el parto es doloroso o no, lo siguiente, que te va a cambiar todas las hormonas, te vas a hacer otra persona. Alguien que te lo explique. Entonces, si tú tienes un instinto maternal, si tú quieres tener un hijo sabiendo todo lo que hay, pues tú decides, es lo ideal. Pero vamos, que a lo mejor si te lo cuentan tal cual es, el mundo se queda vacío. Te lo digo yo. Eso te tuvo que esperar toda la vida. Con el bebé. Y entonces, se quedaría el mundo despoblado. Eso está más que claro. A ver, ¿qué te acuerdas de que debe haber una mayor educación? No solo respecto a la maternidad, sino en general. Porque yo creo que a todas nos ha pasado que, pues respecto de la primera vez que uno tiene la regla, siempre hay un desconocimiento por parte de, si no es por tu familia, por las mujeres de tu familia, poco conoces. Eso a término general. Pero la experiencia que yo he tenido, de mi entorno y además, aunque bien es cierto eso, partiendo de la base que es importante tener información, yo creo que la decisión de ser madre o no, es como más profunda. Alguien no decide no ser madre porque en el embarazo lo va a pasar más. Sino esa decisión de no maternidad, creo que es como mismo te nace, el querer ser madre. Porque, por ejemplo, yo sí quiero serlo y me nace. O sea, no sabría de explicarte por qué quiero serlo. Es algo que hay a mujeres que no. Ya, pero yo lo que te quería decir era que, por ejemplo, hubiera un conocimiento sobre el tema que no lo hay. No lo hay. De alguna manera, alguien te dijese, bueno, yo sí soy madre, ¿no? Que, bueno, que suele tender a ser siempre los familiares, como bien dices tú en el otro caso. Pues alguien se preparase a la sociedad, digamos, a la mujer, a la figura en sí. Sí, a la mujer en sí. Sobre lo que conlleva ser madre y la prepare para tal efecto. Aparece que es una tontería, pero hasta el dolor físico es importante. El dolor físico que sufre desde un principio, que estas nueve meses, la que lo pasa mal, lo pasa mal. Y después el parto y después la lactancia. La depresión postparto, que a mí me tocó vivirla y fue horrible. La lactancia, que también, que yo decía, mi madre, como de la vaquita. ¿Sabes? Que eso es, que nadie lo sabe. O, por ejemplo, no hay nadie que se haya prestado a decir, bueno, pues unas clases de un conocimiento y después cada cual que elijan, porque si tú quieres tener un hijo lo quieres tener y lo tienes y lo buscan por donde sea, por el camino que sea, pero ten un poquito de conocimiento de lo que vas a perder, porque una vez que eres madre, pierdes tu libertad por completo, ya dejas de ser tú como persona, ya eres madre, ya no eres mujer, ya eres madre, y lo pierdes todo. ¿Y por qué creen ustedes que después de, al fin y al cabo, todo venimos de una mujer, es algo primordial, es algo básico, la humanidad progresa así, como ante un problema como ese, todavía no se le ha dado solución, como es que a nadie se le ha ocurrido, pues no sé, implantar alguna asignatura en el colegio, o algún tipo de taller extra, donde se forme, digamos, a la mujer como madre. Porque cada mujer es individual y es diferente, lo que me duele a mí no te va a doler a ti, o sea, no tiene nada que ver, pero sí que haya un conocimiento general muy superfluo, porque nunca va a llegar a profundidades, siempre va a ser, la realidad siempre supera la afición, y entonces algo que te ponga un poquito al día, y que te dé un poquito de lesiones, que no vea todo el niño, cambiarle el pañal, y ya está, y ya está, y ya está, y que bonito, no, no, es que, de todas maneras, a mí, aunque me lo hubieran dicho, y me lo hubieran puesto peor de lo que es, lo hubiera tenido igual, pero de lo mismo, por lo que te quiero decir, que conociendo los hijos que tengo, no cambio nada, eso es así. Y las nomades, ¿qué opinas? Sobre todo tu gema, que te veo, María, perdón. Yo lo que estoy hablando por ahí, ¿no? Al final va por cómo puedes estandarizar el conocimiento de algo, que al final va tanto en la personalidad y en la vivencia que cada uno tenga, ¿no? Dependiendo de la experiencia que tú tengas como madre, pues lo vas a vivir de una manera, unas cosas, unos aspectos, lo vivirás de otra, entonces no puedes estandarizar, no puedes llegar a comprender, ninguna madre, creo yo, puede llegar al mismo nivel que la otra, al final son experiencias personales que en nada se parecen la una a la otra, que como personas que somos, cada una tiene su personalidad, entonces cada una la vive de manera distinta, es difícil, es complicado parametrizar el conocimiento de lo que viene siendo la maternidad en sí, yo creo que por ahí van los tiros, por eso a nadie se le ha ocurrido una asignatura de maternidad, Hombre, pero siempre hay aspectos generales, ¿no? Algunos perfiles a grosso modo, pues contar un poco lo que hablábamos, ¿no? La cara B, la no tan bonita de ser madre, pero bueno, no es tan bonita, pero sí quizás satisfactoria, ¿no? Ahí está, que cada uno vivimos un problema de una manera diferente, ahora vemos algo aquí y ella piensa una cosa, ¿cómo puede solucionarlo? Y yo seguramente lo voy a pensar de otra manera, pues es lo mismo, es que al final es la vida, es que todo fluye, todo va, todo es... Pues lo mismo es con un hijo, o sea, yo tenía claro... Bueno, si me preguntas en mi época de chiquillaja, te decía que no quería ser madre, que yo iba a vivir la vida, y con 27 años decidí ser madre, porque yo decidí que sí quería, que era el momento, y la tuve, y si volviese a retroceder volvería a pasar, insisto, otra vez con 27 años volvería a tener a mi hija, pero a lo mejor yo la vivo de esa manera, y a lo mejor María con 30 dice, pues no, todavía no es mi momento, que no pasa nada. Y por cierto, una curiosidad, ¿y cómo sabe una madre cuando quiere ser madre? ¿Es algo que quizás esté impuesto por la sociedad, que pueda sentir la presión, que se le esté pasando la roja, o es algo natural, como se dice, que siente la llamada a la naturaleza? A mí me llegó, porque yo en ese momento tenía mi trabajo, tenía mi casa, y sentí como estabilidad, no sé, me sentí bien, y dije, conchale, ¿y por qué no? Si me apetece, si es que lo quiero, ¿y por qué ahora no? Y fue. ¿Y te planteaste en algún momento lo que hemos estado hablando, la otra cara o las dificultades de ser madre? Mi madre, obviamente, mi madre siempre me ha hecho ver, pues, ¿tú te acuerdas? Yo fui un poquito más tranquila, ¿no? Yo siempre he sido muy tranquila, pero mi hermana no fue tanto, ¿no? Y entonces, ¿tú te acuerdas a las noches sin dormir que me he pasado yo porque tu hermana salía de marcha? ¿Tú esto lo vas a vivir tú? Y yo, ya, 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 ¿sí? Pero no es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo, no tiene nada que ver. Es que, insisto, es el momento. El momento en el que tú lo sientes, en el momento que lo sientes aquí, en el momento en el que si tú no comes, sabes que no va a estar bien. O sea, es esa conexión, es ese momento, es vivirlo. Es que no... Yo pienso que no existen palabras para definir la maternidad, ni existe una palabra que te diga, esto lo vas a sentir tú, porque es mentira. Cada uno lo va a sentir a su manera y cada uno va a vivirlo a su manera, depende de cómo sea cada persona. Así es. ¿Estás de acuerdo, Ana? Totalmente, totalmente. También pienso yo que depende mucho de las edades de la mujer, porque cuando estas madres adolescentes, que ni lo piensan las pobres, y después ya, cuando ya tú eres más adulta, tienes la vida resuelta, tienes tu trabajo, tienes tu casa. Hoy se plantea mucho la maternidad, más que antes. Antes era más espontánea. Ahora las mujeres tienen la posibilidad de plantearse mejor la maternidad, saber cuándo quieren ser madres, saber cuándo le pueden dar algo mejor a sus hijos. Tienen esa posibilidad, pienso yo. Yo creo que ahí está justamente lo que hablabas antes, de que cada vez hay menos natalidad. Exacto, a eso yo. Porque, vamos a ver, si yo tengo 35 años, sigo viviendo en casa de mi madre, no tengo un empleo, y sé que voy a tener un hijo, y que lo voy a traer para que mi madre tenga una boca más que alimentar, y que tenga más gasto, y que suponga más, por muchas ganas que yo tenga de ser madre, pues probablemente si tengo dotado de frente, diga, pues no, no es el momento. Y cuando se pueda, se tendrá. O sea, que quizás también la sociedad o el momento en el que estamos viviendo ahora mismo, quizás es también lo que está influyendo en que cada vez las mujeres, pues se paren un poquito a la hora de decidir si ser madre o no. Ojo, que también está aquellas que valoran mucho su libertad, que ole ellas, porque ojalá yo tuviera un poquito más siendo madre. ¿Sabes? Porque la libertad es algo también muy valioso. Pero creo que es más por el otro lado, de la economía, de los problemas sociales que estamos viviendo ahora mismo, y de todo, como la incertidumbre. Vivir en incertidumbre es lo que hace que haya mujeres que no se planteen el ser madre. Y tratando ese tema, el resto de invitados, ¿qué piensan sobre que cada vez hay menos madres o familias que quieren traer hijos al mundo? A ver, como ya han explicado, por ejemplo, mi caso. Yo, como tú explicabas antes, yo sí tengo ese sentimiento de decir, quiero ser madre, pero creo que, como yo estoy en este momento y los objetivos que quiero cumplir en mi vida, ahora mismo no quiero serlo. Me gustaría, pero, al final, ser madre es un sacrificio para ciertos aspectos, sobre todo el laboral, y no quiero paralizar mi ámbito laboral por ser madre, pero sí tengo claro que lo seré dentro de un par de años, es mi objetivo. Pero, ¿qué me limita también? Si vivo con mi madre también. Si, aunque tengo una pareja, relacionado con la natalidad, mi idea inicial, cuando era más joven, tres hijos, porque nosotros en mi casa somos tres hermanos. Ah, pues me gustaría también tener tres hijos, pero a medida que van avanzando los años y te das cuenta, tres hijos, pero si a lo mejor la vivienda que puedo conseguir son de dos habitaciones. Cago, estoy yo en una habitación y meto tres hijos juntos en una habitación que también el tamaño que vienen son súper pequeñas. Yo quiero darle, aunque sea lo mismo que yo conseguí, que me dieron mis padres a mí. No quiero que sea peor. entonces la situación social y económica que te rodea, aparte de que como dijiste tú Ana al principio del debate, que es caro un hijo, ¿sabes? hay que invertir. Entonces son un montón de cosas, factores externos a ti que te impiden ser madre. A lo mejor ahora, yo tengo 30 años, que a lo mejor mucha gente, y ya ni socialmente, yo creo que la presión social es más, sobre todo a la gente que no, a las mujeres que no quieren serlo. Que es en plan, ahí no vas a hacerlo, y si te arrepientas, y no te arrepientes y demás. Pero a las que somos ya, a mí, precio social ninguna. Es la presión económica la que me incluye. Los factores externos. Sí. O por lo menos ese es mi caso. Yo he aprendido a valorar a las mujeres que no quieren tener hijos. Lo he aprendido a valorar porque pienso que somos muchas en el mundo, que no tenemos que ser todas, todas, que pensemos lo mismo, que puede haber diversidad de pensamientos, y que cada una sea libre hasta para eso. Aunque nosotros seamos las únicas que podamos hacer esa función, que también tengamos libertad para hacerlo cuando queramos, y si queremos. Si no, pues no. También. Eso es ilícito y es... Y me parece bien, tampoco hay que atosigar a la mujer porque tiene que ser madre, porque, bueno, es una misión que tenemos, pero también puedes ser libre de elegir y de serlo si quieres. Y si no, no. En tu caso, María, ¿cómo sientes tu presión social a la hora de llamar a la maternidad? La verdad es que yo presión social no siento ninguna. Como vea, yo tengo 30 años y tengo toda la libertad del mundo para poder seguir pensando melo día tras día. Ella tiene claro que lo va a hacer, yo no lo tengo claro. Y principalmente por lo mismo, por lo que dice ella, ¿no? Al final tienes un entorno socioeconómico y tienes una inestabilidad laboral, por lo menos en mi caso, que te hace plantearte muchas cosas. Aparte, yo soy la pequeña de tres y mis hermanos tienen hijos. La parte fea, ya yo la vi con mis hermanos. La parte fea, yo la conozco. Yo vi a mis hermanos pasarse las noches sin dormir, los niños poniéndose malos cada dos por tres. Entonces, el conocimiento de lo que supone. Mi hermana también, durante todo el embarazo, los dos embarazos que tuvo, fueron horribles de vómitos todos los días, varias veces al día. Entonces, la parte fea yo ya la conozco y me ha dado que pensar. Encima, yo soy la pequeña de los tres y siempre he sido la más mimada. Entonces, esa presión social yo no la tengo. De hecho, mi familia toda ejerce presión al contrario. Ejerce presión a no las tengas. No tengas niños. ¿Para qué vas a tener niños? Entonces, en mi casa, yo lo he vivido distinto. Por lo menos en mi entorno familiar, yo lo he vivido distinto. Y las circunstancias sociales es un cambio muy gordo. Es una decisión completamente trascendental e irreversible. Entonces, es una decisión que hay que plantearse de manera muy seria por las consecuencias que con yo. se habla también de que la mujer que decide no ser madre de alguna manera está siendo egoísta. ¿Ustedes creen que eso realmente es así? ¿O no es egoísmo? Y es, por ejemplo, en tu caso, sentido de la responsabilidad, que se podría llamar también así. Pero hay quien diga que compara los tiempos y diga que, bueno, que siempre, pues, en todas las épocas hay momentos difíciles, que siempre se puede salir adelante. ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo no creo que sea egoísta. O sea, como estaba diciendo Ana, la libertad, la libertad está también en decidir si quiere uno ser madre o no. Lo que no puede pretender la sociedad, ser ellos los egoístas, de que yo sea madre porque ellos pretenden que yo lo sea. Está dentro de mi derecho y mi libertad de decidir si quiero hacerlo o no. Y no voy a hacerlo si no me nace. Porque, como mismo también acabas de decir, la responsabilidad. Porque, para mí, la maternidad es cuando deseas ser madre. Porque muchas madres, muchas mujeres son madres y no sienten la maternidad. Entonces, ¿qué van a obligar a las mujeres a ser madres? Y después los hijos y ya está. y después, no sé, yo creo que es un error. Es que no somos máquinas reproductoras, somos personas. Por muy madres, somos personas, no máquinas de hacer churros, vamos. Si queremos, somos madres, si no, pues no, ¿sabes? Que podemos decidir. Que hasta ahora tenemos esa libertad y que no la tienen en otro sitio. Pero tenemos nosotros esa suerte de poder elegir. Y entonces, yo, mira, le aplaudo. La verdad que aún con todos los sacrificios que se tienen, vale la pena. Para quien lo piense de si quiere tenerlo, se pasa un chunguillo, ¿eh? No vamos a decir que... Camilo de Rosa. Porque entre la niñez, la adolescencia y desde todo, aunque mis hijos no fueron malos, pero sé que... Poquita cosa. Mira, hoy se ha caído mi hijo de una escalera. Yo estoy aquí que me duele el brazo y yo no me caigo. Te quiero decir que lo pasas, los dolores de ellos se te pasan a ti y está... Eso va a ser para todas nuestras vidas. Hasta que no... Hay que pensárselo, hay que pensárselo eso de ser madre. Yo creo que, bueno, que... Yo es que escucho a las mujeres de mi alrededor y la verdad, si yo fuera mujer, no sé yo. ¿Qué diría? ¿Qué opinaría? ¿Qué pensaría? Porque, claro, hablamos de que, por un lado, pues eres consciente de las dificultades sociales externas a ti, pero por el otro es que estás dando un paso irreversible que ya no llevas tu vida, que llevas la vida de otra persona. Pero tú también puedes decidir siendo padre. Claro, pero, hombre, pero ya eso ha sido otro debate. Yo creo que el papel... Bueno, personalmente yo creo que el papel de padre no siempre es equivalable al de la madre. Es menos doloroso. Eso sí, porque no tiene que pasar por todo el proceso del cuerpo, pero al nivel de compromiso, de amor y de eso, es el mismo. Lo que pasa es que te libras de los dolores, te libras, pero el compromiso es el mismo. Aun sabiendo que se pasa mal en el parto, ¿ustedes cambiarían el hecho de dar a luz a un ser? No. ¿Volverían a pasar? Volverían a pasar a nivel emocional, a nivel... O sea, en todos los niveles es que ni se me pasa por la cabeza a pensar en hoy día vivir sin mi hija. O sea, y mándame más si quieres, pero con ella. Después de que la tengo soy más fuerte, pienso de otra manera. O sea, es la parte... Yo me aferro a la parte siempre a esa parte, por la noche a dormir con ella y a ese besito y a que me pase el placito por encima. O sea, eso no lo cambio por nada del mundo. Yo soy rica porque la tengo ahí. O sea, no... Adquieres licenciatura sin estudiarla. Te vuelves psicóloga, te vuelves enfermera. Es verdad, es cierto. Y lo que no se lo aprendo porque quiero que la próxima vez que ella incluso me pregunte saberlo porque no va a quedar su madre como una boba. Sí, sí, sí. Y si le duele la barriga ya estoy investigando qué tipo de dolor puede ser, ¿vale? para ver si es el Darcy o qué. Sí, sí, es súper curioso porque al final no volvemos... Es toda la razón del mundo. Somos heroínas, ¿sabes? No volvemos heroínas. Somos mujeres. Te preguntabas que si estamos empoderadas. Estamos empoderadas. Somos mujeres empoderadas. Claro que sí, empoderamiento ante todo de la mujer. Y una, para ir acabando porque ahora mismo ya entramos en la recta final del programa, también me gustaría poner en cuestión otra de los grandes mitos de la sociedad. Se dice que la mujer está naturalmente preparada para ser madre. ¿Ustedes creen que es así o que hay otros condicionantes? La mujer está preparada para ser libre de elegir si quiere ser madre o no. La naturaleza está claro que nos ha dado esa virtud de poder ser nosotros quien lleve ese ser dentro, pero yo creo que la mujer está preparada para libremente elegir si sí o si no. Sí, por supuesto, pero es en plan... Uy, sí. Pero me refiero a psicológicamente, físicamente, al papel que luego tiene que desempeñar como madre. Obviamente, cada persona es un mundo, lo estamos hablando antes también, ¿no? Pero se dice que como que ya viene de fábrica, por decirlo así, que la mujer viene predestinada a ser madre. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Para nada. El cuerpo fisiológicamente estamos preparados para eso, es lo único. Porque a lo mejor tú puedes tener una mentalidad de decir, ahora quiero ser madre y después del parto, el posparto, te da una depresión, como decía Naol, increíble, sin tú esperarla. O sea que físicamente el cuerpo está preparado para eso, pero mentalmente ya tu cabeza puede actuar de mil maneras que tú no lo puedes predecir, ¿sabes? Eso está... Claro, una cosa, digamos, es la parte mental y otra cosa es la parte física, ¿entiendes? Entonces, ¿no? Pienso yo. Bueno, ya para ir acabando voy a formular una pregunta que obviamente ya se ha contestado en el caso de las que son madres a lo largo del debate y la cambio para las que no son madres. En el caso de las que son madres pregunto si ya una vez lo han sido y ya tienen la experiencia ¿volverían a ser madres? Sin dudarlo. Sin ninguna duda. Eso, vamos. Volvería a sufrir lo que sufrí, volvería a pasar lo que pasé, pero siempre... O sea, tengo mi premio que es mi niña. Yo sin dudarlo. Pesa más lo bueno, ¿no? En este caso. Sí, sí. En mi caso, sí. Pesa más lo bueno. ¿Y en el caso de Ana, Chacita? Yo encantada por lo que hice porque ya no puedo hacer más nada. Pero con lo que hice encantada. Sí, doy gracias a Dios por los hijos que tengo y por cómo los he criado. Cuando les oigo decir a ellos ahora que ya son grandes, son adultos, que lo he hecho bien, pues digo, bueno, algo bien habré hecho. Muchas cosas se me habrán quedado mal, pero no podemos acertar en todo. O sea, que no se han arrepentido en ningún momento. También te digo que me planto. O sea, ya he vivido la experiencia. Ya no hay más. Pero hasta aquí. Sí, sí. Hasta ahí llegué. Hasta aquí llegué. O sea, ya está. Yo ya soy feliz con una. Ya cumpliste. Yo tengo mi niña y ya está. Ya he cumplido y ya está. Bueno, y las chicas que no son madres han cambiado de opinión, mantienen la opinión de serlo o les gustaría seguir siéndolo o parece que ya se lo piensan más todavía. No, yo lo tengo claro. Yo siempre lo he tenido claro, la verdad. Y yo creo que simplemente es importante también estos debates y la información en general para que, como empezamos de, no se idealice la maternidad ni ser madre, sino que la gente que quiera hacerlo lo sea sabiendo tanto las cosas buenas como las cosas malas y que sobre todo hay cosas que se van a sacrificar. Yo lo tengo claro, que habrá cosas que voy a tener que sacrificar, pero que espero que en algún momento se recompense por otra, ¿sabes? Teniendo la misma suerte que tuvieron ellos con los futuros hijos que tengan. Al menos espero. Claro que sí. María. Yo me quedo en este punto igual que como estaba. Yo voy a seguir pensándomelo, dándole vueltas sopesando pros y contras y esperando a ver si me llega la, la voz que le llegó a no, a ver si me llega el momento, a ver si en algún momento me apetece. Hasta que no me apetezca, la decisión es que hay. Pero ¿está equilibrada la balanza o hay más peso para el no que para el sí, para el sí que para el no? Hay más peso para el no que para el sí, pero yo creo que es por eso, porque no me apetece, porque no me nace, todavía no tengo ese sentimiento de querer serlo. Por eso pesa más el no por lo pronto. Entonces al final, a la razón, le ganará si en algún momento llega la sensación. El instinto maternal ganará a la razón si llega en algún momento. Muy bien, chicas. Pues muchísimas gracias por venir a participar al debate en este tema una vez más. Gracias a los que son nuevos por arriesgarse, especialmente a Naomi con permiso de todas porque me costó convencerla, pero al final se animó, está aquí, muchísimas gracias. Y bueno, a ustedes decirles que nos vemos en una nueva entrega la semana que viene con un nuevo tema de actualidad que como siempre intentaremos tratar aquí en confianza y de manera cercana con todos ustedes. Hasta entonces, gracias por estar ahí. Chau.